¡Hey! Pero gente hermosa de YouTube, ¿cómo se encuentran? Pero que bien, estamos jugando con Dautica o Gente, pero me acordé que aquí no le puse mal los objetos. Miren, llevamos Periscopio, Periscopio, no creo que yo Periscopio. No creo que hiciera Periscopio, sí, Periscopio, yo Periscopio. Cinta fuerte y pesas ofensivas, gente, junto con ataque, sirve poción. La poción les va a servir mucho, gente. La poción sí les va a servir, neta que sí les va a servir. La verdad es que eso no me interesa. Ahorita lo pusieron, güey, no me agrada, güey. Lo que hizo Pokémon no me gusta, güey, no me gusta. La verdad es que no, no tenemos cabrón, eh. Lo que hizo Pokémon, güey, no me gustó, güey. Lo que hizo Pokémon United no me gustó, a la chile, güey. Es una perra mamada, güey, que tengas que comprarlo primero. Pero esperarte, güey, pues esperarte otros siete días aparte. O sea, pa' qué putas, habita, que vas a sacar un puto Pokémon tal fecha. Solo para que puedas comprarlo por gema en vez de por, ¿cómo se llama? De monedas, güey. Es una perra mamada. Entonces, muévelo hasta siete días después. Hazme esperar otros siete días. Y después de eso, pues ya vemos qué pedo, güey. O sea, esa es la verdad, güey. Ah, mira, gente. Mira, está cambiando el tema. Chéquense esto. Y si juegan en teléfono a esta perra mamada, se lo compran. Déjenle presionado, o sea, no te deja moverlo. Mira, chenquete. El joystick es hacia donde apunta, güey. No el mismo ataque, o sea, es hacia donde va, güey. O sea, literalmente, todo lo mueves con el joystick. Como el de... Casi como el ataque United. De, ¿cómo se llama? El pinche pajarro, ¿cómo se llama este pendejo, güey? Mira, por pendejo, claro. O sea, literalmente, debes ir enfrente de él, güey. O sea, no, este, Decidue Ice. No, este, sí creo que se llama Decidue Ice, güey. Era el Decidue Ice. El Decidue Ice, el United, güey, así más o menos. Con la pinche palanquita, todo el tiempo, todo el tiempo, todas las... Todos los perros ataques, güey, con este cabrón. Era el chiquete. ¡Prum! Madre, madre, madre. Limpia bien. O sea, sí, 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 arma, güey. Estoy ya a nivel 5 y ya la arma, chido. Madre. Vamos a llevar pico taladro, güey. Este ataque, es una mierda de ataque, güey. Asegurado, güey. No me gusta este ataque. Es una perra mamada, güey. ¡Joder! Mira este ataque. Mira este ataque, papá. ¡Oh, Dios mío, güey! ¡Qué ataque, pa! Nada de desmata, que se puede. ¿Qué pedo con el ataque, güey? ¿Qué pedo con este ataque? Y luego con pesas, güey, ya cargamos trastas. Así de chingón. Así en potisa, papá. Así cualquiera. Así todo para todo el mundo. En potisa. Ahí. ¡Mates! ¡Muerto! ¡Muerto! Luego con agilidad, amigo. Es una maldita bestia. Ya cargamos 6 pesos, güey. 6. Ya cargamos todas las pesas, güey. ¡Mates! 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 Tenemos 3 puntitos. Anotamos 3 puntos. Anotamos. ¡Pam! 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 Ya tenemos nivel 8. Nos vamos y vamos a jungla, güey. Así. En potisa, en potisa. No, vamos para abajo, güey. Mira, la tiene difícil ahí. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, güey. 4. 3. 2. 1. ¡Ay! ¡Madres! 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 ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! Aquí vamos esto. ¡Uh! Bien, bien. Bueno, funciona. Hay que tener cuidado, ¿eh? También hay que tener cuidado, gente. Si en una le llegamos a cagar, la cagamos, cabrón. Así está el pedo, güey. Así está. Así está el pedo. Bien. Muerto. Perfecto, amigo. Ahí. Pusamos esto. Perfecto. Muerto. Muerto. Perfecto, amigo. Notamos 30 puntos. Ya tenemos. Ya. Complita las pesas, güey. Gente. Qué locura de ataque. Qué locura de ataque. Qué locura de ataque. No, güey. Hice mal el ataque ahí. Nada. Bueno. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Mira, chiquense. Ahí. ¡Pru! 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 Joder, es que esto se ve muy épico con... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con... Con lo que... Cuando es... Atacar con... La mierda. También es muy débil, güey. Hay que decir la verdad que es muy débil. Pero cuando es un ataque, güey. O sea, es realmente bueno, güey. O sea, el ataque... Ya hace mierda, güey. La mierda. Eso me hubiera matado, güey. Joder. Mira, mierda. Bien, muerto. Listo. Perfecto. Nos vamos. Voy para arriba, gente. A ver. Vámonos de aquí. Lo que también es que carga demasiado rápido el Unai también. O sea, con la velocidad que hace este pedo es demasiado rápido, güey. Muy bueno, muy bueno. Muy... Mucho sexo, güey. Sí, para arriba. Bien. Muerto, 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 muerto. ¡Bien! La pelota. Joder, perro. Bien. Ahora, con esto lo hacemos aquí. También el ataque, mira. Su... Bueno, su... Sí. Su ataque, este... ¿Cómo se llama? Neutral es que mientras vas caminando se carga una barrita abajo de tu vida. Y se carga ahí una barrita, como pueden ver. Y en ese momento, si llevas pico taladro, se hace más grande esta bombada y puedes hacer la carrera. Así. ¡Madre! Si no... Chequense, ahorita las meto. Uy, uy, uy. Ya fue. Aquí vamos, esto. Ahí. ¡Madre! Bien. Bien. A ver. Y nos metemos ahí. ¡Madre! Bien. Perfecto, gente. ¡Uru, uru, 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 uru! Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Lo matamos, lo matamos. Es nuestra perra, es nuestra perra. ¡Bien, gente! Bien. Si vamos caminando... Se carga la barrita. Y ya está. Si en un momento, que das a atacar, haz un picotazo de así enfrente. ¡Pum! ¡Madre! Se avienta. Y este es, en mi opinión, el mejor ataque. Bueno, el mejor combo que puedes llevar de momento. De momento es el mejor... Es el mejor combo. No me interesa arriba. Vamos a ir a tratar de defender abajo, objetivo. Y luego, como se llama con agilidad, lo que hace esto, es que te va regenerando la barrita demasiado rápido. Y aparte de una, ya te da la carrera. ¡Chiquense! Así, ¡pum! Ya te la da, güey. De una. ¡Chécate! Y con este perra... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aj, hijo de su madre! Bien. ¡Chiquense! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Antes que no te... ¡Bien! ¡Perfecto, amigo! ¡Chiquete! ¿Cuánta vida le bajamos, amigo? Bien, muerto. Genial, amigo. Hacemos el stop. Carrera, carrera, carrera. Y ya lo tenemos. Así de rápido, gente. Nada. Así de rápido. Tienes un combo extremadamente rápido y potente. Y lo matas de uno. ¡Chiquense! ¡Madre! ¡Triple, güey! ¿Qué aún no es? Es una puta triple. ¿Qué aún no es? Es una puta triple. Y aparte como... ...sucarca es... ...the space wheel. O sea, bro. O sea, es potente. Es potente. Es muy bueno. Vamos a que eres tan mamado, güey. ¡Reyy y Rock! ¿Atra vez, Rey... Reyy y Rock? No sé leer ni Rayy... Ni nada. Ni un mucho chúrido de aire. A ver, madre. Ahora vamos, estoy bien, güey. ¡No, puta madre! Eso es lo que les explico En una cagada así, güey, en un combate O sea, la van a cagar, güey, la van a cagar al inicio Sí la vamos a cagar todo, güey Cuando usamos este pendejo Porque usarlo con el joystick no es normal, güey No es normal, es una perra mamada Chéquense, se tarda un poquito, güey Mira, o sea, vamos a apoyar aquí Van a llegar, Madrex Madrex, Madrex, Madrex ¡Oh, joven, güey, pico! Mira, el roto del mundo ¿Tú solito te chingaste, güey? Nah, 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 nah ¡Muerto! ¡Huevo, gente! ¡Huevo! ¡Huevo, no, 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 no! ¡Me silencio, me silencio, me silencio! Me muteo, me muteo, me muteo No Sí, no, sí, no Sí, me muteo, gente Me muteo, ahorita vemos qué pedo ¡Ah! ¡Me muero, mi Dios! ¡Vamos, anotamos, gente! ¡Vamos, anotamos, gente! ¡Vamos, anotamos, gente! ¡Vamos, anotamos, gente! No estoy, gente, ya estoy Hijo de su piso mal, güey Está cabrón, está cabrón Muerto, muerto uno Bien, no, bien, mal, bien, mal No lo maté, güey No lo maté, gente, no lo maté No, güey, debí haberme ido y regresado Ahí fue cagada mía Perdimos el Rayquaza Perdimos, güey, perdimos Vámonos que un cabrón lleve 50 No creo ganar, güey, no creo ganar Nos anotaron 100 78, 78, bien Compénsalo con 20 Nos anotaron 50 Nos anotaron 100 Nos anotaron 100 Pero sin pedo, ¿no? O sea Esa perra mamada, qué, güey Nos anotaron 100 Ay Bien Bien 60, güey Nos anotaron 60 Nos anotaron 60 Soy el único pendejo aquí Bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo What the fuck ¿Anotaron? ¿Anotaron? ¿El hijo de puta anotó? A ver, gane o pierde, güey Yo me lo admití Es que es una pinche partida, güey Donde me la traje muy cabrón, güey Donde me la traje muy cabrón Y el resultado es Ni nada más Ni nada menos Que 171 A 17 Bueno No ¿Cómo? ¿Qué pendejo estoy? 552 A 422 Una muy buena partida, güey Casi nos ganan Casi nos ganan No mames No sé quién lo anotó al final No sé quién lo anotó al final ¿Quién lo anotó, güey? Al final Al final Al final Al final Al final Al final, güey 92, güey 32 Y 16 Esos pinches puntos Nos salvaron al Chile Se mamó Pichas gente Nos anotaron al final, güey 100 160 238 Un putero Un pitero Un pitero Como 250 252 252 253 Aproximadamente, güey Y amos Muy cabrón, güey Bueno, gente Esta fue la partida Espero que les haya gustado Suscríbanse Dejen su like Compartan Y comenten Todas estas mierdas buenas Que ya se saben, gente Y ya, gente 84 mil de daño, güey Yo esperaba más daño Pero para lo que es el momento De darle un putazo, güey Correr Ocultarte Pum Irte, güey Regresar Pum Putazo Enfrente Es muy rápido, güey Es muy bueno Si es ágil O sea, ágil En toda la palabra 17 kills Cero asistencia 84 mil de daño 84 mil 959 de daño, güey Muy bien Muy bien, güey Bastante Bastante bien, güey Bastante bien O sea, no fue mala, güey Pero fue muy buena Y ya saben todas esas mierdas Hagan todas esas mierdas Suscribanse Comenten Dejen su like Compartan Activen la campanita Si no lo han hecho Es porque no lo están suscriptos Así que suscríbanse, banda Y nos vemos Para el próximo video En lo que yo recojo estas cositas Porque simplemente que tengo aquí, güey Simplemente que tengo Recogiendo esto Recogiendo lo otro Y por eso Por eso aquí nos quedamos, güey Por eso aquí nos quedamos Por mucha miedo Mucha miedo A ver Aquí que hay No sé por qué me marca algo, güey No sé por qué me marca Que tengo aquí algo Me caga ese puto simbolito rojo, güey Vamos a abrir una de estas Y terminamos el video Ya se la he despidido dos veces No mames Un Raidon ¿Qué es esa mamada? Vámonos Bueno, gente Nos vemos Cuídense Se la lavan Chao, chao